Clásicos en la historia Septiembre 15, en 1962, The Four Seasons inician cinco semanas en número uno con el tema Sherry. Tres años más adelante sale al mercado el primer vehículo con reproductor de cinta 8-track. Originalmente estas cintas solo se vendían en tiendas de autopartes y un año después salieron los reproductores caseros y se expandieron los lugares de venta. Para 1984, el grupo Frankie Goes to Hollywood consigue la estadía más larga en los charts de singles británicos, concretando 43 semanas con el tema Relax. En 1990, Wilson Phillips consigue el primer sitio en Estados Unidos con el tema Release Me. En 2004, muere de cáncer de próstata en Los Ángeles, California, Johnny Ramone, guitarrista de The Ramones. Y cuatro años después deja el mundo Richard Wright, tecladista y miembro fundador de Pink Floyd. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9